Registro Nacional de Animales de Compañía es la plataforma electrónica que centraliza información de perros y dueños. El ingreso al registro le da identidad y derechos a tu mascota. El chip se coloca sólo una vez en la vida del animal. Tiene el tamaño de un grano de arroz y lleva un momento colocarlo. Los chips habilitados no dañan al perro y cumplen con estándares de seguridad internacional. Si tu perro ya tiene un chip, no hay que colocarle uno nuevo. Consulta un veterinario habilitado para ingresar la información asociada al RENAC. Tu perro no habla, pero su chip sí. Ahora podés notificar fácilmente si tu mascota está extraviada o fue robada. El ingreso al registro canino es el puntapié inicial para continuar con otras medidas que promueven la convivencia. Tu perro no habla, pero su chip sí. Identifica a tu mascota, consulta a los veterinarios habilitados. Es un mensaje de Cotriba, Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal. Recuerda la admira-tención. Perdón. Mds. Aprembra. Aquáthin. Aprembra.